¡Qué bonito ha sido! Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Si eres argentino, enhorabuena. ¿No? Un país en dificultades, tres dificultades, económicas sobre todo, y el futuro les ha dado algo que merecíais, que perseguíais. Y por mis amigos, por nuestros amigos, por los amigos del chiringuito, por Jorge, por Matías, por Loco Gatti, por todos los argentinos que forman parte de la familia del chiringuito. De verdad, estoy muy feliz por ellos y por todos vosotros, que nos veis argentinos en cualquier rincón del mundo, en España especialmente, pero en cualquier rincón del mundo. Feliz por Argentina, por vosotros. Feliz por Leo Messi, porque es el corofón a una carrera maravillosa. Es el... que nadie le pueda decir que es menos que Maradona. Que nadie en su país le pueda decir a Messi que es menos que Maradona, aunque el debate sobre el mejor de la historia, seguirá año tras año durante mucho tiempo. Luego, por la humildad de un seleccionador. Por la humildad de Scaloni. Porque así es un ganador. Así se comporta un campeón. Como Scaloni. Siempre un paso atrás. Siempre los focos para los futbolistas. El mérito suyo. Me gusta eso de Scaloni. Y además porque es y fue compañero del chiringuito Scaloni. Un abrazo para él también. También porque ha sido la mejor final de un mundial de fútbol. Y eso reconforta. Sí, reconforta. El fútbol está bien. Está sano. Está en forma. Y a aquellos que nos gusta el fútbol nos alegramos también por ello. Y otra cosa. Un gran Messi y un gran Mbappé. Sí.